cositas interesantísimas las que hay dentro de este paquete vais a alucinar porque este va a ser el primer vídeo de tres donde os voy a hacer la review de las navajas que hay aquí en este paquete vais a alucinar en serio hoy os voy a enseñar todo lo que hay pero solamente va a ver la review de uno de los productos que hay aquí que vais a ver ahora que son las últimas novedades que la marca suiza ha sacado al mercado pues yo ya las tengo en casa gracias a cuchillería gómez de pamplona ya sabéis el colaborador del canal aquí en españa vamos a quitar todo esto por aquí y vamos a la chicha que es lo que nos interesa vamos a ver qué hay aquí dentro bueno vamos a hacerlo desde este lado vamos a abrir mirar 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 bueno en primera instancia vamos a ver aquí tenemos la explorer white christmas 2017 que ya sabéis que ésta sería la tercera que sacan sacaron 2015 2016 y está 2017 bueno pues si os gusta dejarme en los comentarios porque posiblemente sea uno de los siguientes vídeos vale white christmas ya la tenemos aquí en big spain por otro lado aquí tenemos estas wine master que sabéis que hay dos modelos y que hoy voy a hacer el review de estas wine master así que quedaros porque ya veréis cómo os van a gustar porque la verdad es que son unas navajas súper elegantes y son una maravilla sobre todo para regalar aquí está y creo que lo más esperado de todo que tenemos aquí es la navaja del año chino que toca este año el año del perro que para mí es sin duda el animal que más me gusta vamos a abrirlo despacito despacito para que veáis que no os miento y que dentro ahí está 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 hutsman del año del perro esto es todo lo que me ha llegado y vamos ahora sí con el vídeo de esas wine master bueno chicos pues ya las tenemos aquí como ya os he dicho tengo dos wine master una en cada color y vamos a empezar abriendo esta que creo que es la de madera de olivo sí aquí está y bueno aquí como veis en una caja en un estuche especial a mira si viene aquí la foto no me había ni fijado veis bueno pues hoy os he traído las dos la de madera de olivo y la madera de nogal vale ahí las tenéis vosotros me diréis en los comentarios cuál de las dos qué color os gusta más en este caso vamos a abrir esta que es la de madera de olivo vamos a abrir la caja y ya lo primero que nos llama la atención que es lo que más me ha llamado la atención es sin duda la funda en la que vienen metidas bueno aquí traen las instrucciones vamos a verla muy rápido a muy bien muy bien aquí trae las instrucciones de uso que luego las veremos vale vamos a poner esto por aquí y vamos a esta maravilla de wine master mirar que funda más elegante y preciosa en la que vienen metidas mirar con este grabado wine master aquí y el grabado de victor inox en la parte de arriba mirar qué preciosidad esta wine master en serio con esta funda yo ya me enamorado de la navaja en serio de verdad no no nos estoy engañando me ha encantado hacer a navaja que sea muchísimo más elegante bueno vamos a sacarla de su fundida mirar qué suavidad y vamos a sacar aquí está como antes os dije tenemos dos versiones para comprar el material de las cachas es el mismo es madera pero en este caso esta es madera de olivo y la otra que luego os enseñaré es madera de nogal este producto está diseñado en concreto para los sumeliers para los profesionales del vino pero también los aficionados del vino seguro que les encanta tener una pieza tan exclusiva y tan elegante como esta a mí me encanta el vino no soy sumelier por supuesto pero estaría encantado de tener esta pieza ya no en mi colección sino de poder usarla en el día a día porque como os voy a enseñar ahora es una pieza que aparte de ser elegante es muy muy usable además está fabricada con los mejores materiales para para su función vale que es el abrir botellas de vino bueno deciros que como ya sabéis esta navaja tiene el formato de las benguer de antes ahora de las de lemon y que su longitud es de 130 milímetros vale tiene un peso aproximado de unos 117 milímetros gramos perdón no es una navaja pesada ya que como veis es una navaja finita tiene seis funciones que vamos a empezar a ver ahora mismo es una navaja victorinos por lo tanto lo que tiene que tener sin duda es la hoja grande que como habéis visto y oído tiene un bloqueo para mí el mejor bloqueo sin ninguna duda veis que chulísima es brutal esta navaja vale una navaja con una hoja muy grande y muy potente y me encanta este detalle que veis aquí para poder poner el dedo y hacer muchísimo más fuerza ya sabéis que este tipo de navajas la manera de quitarle el bloqueo es pulsar el logo de victorinos vale aquí está pulsamos y cerramos vale primera herramienta de esta pedazo de wine master pasamos a la parte de atrás donde tendremos el sacacorchos que en esta navaja es la herramienta casi más importante bueno casi no la más importante que os puedo decir de este sacacorchos bueno pues que tiene cinco vueltas que hace que al meterlo en el corcho sea mucho más fácil sacarlo y que no rompa cuantas más vueltas tenga más difíciles que el corcho rompa vale esta es la función o la característica principal de este sacacorchos vamos a pasar a este lado veréis aquí donde tendremos esta hoja que mucha gente no sabrá para qué sirve y sirve para quitar el la tapita está de arriba que victorinos ha llamado esta hoja como cortador de papel de aluminio vale para qué sirve os voy a explicar ahora para qué sirve cogemos esta botella por cierto un vino bastante bueno 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 y serviría para quitarle el papel albal que llama victorinos vale sería para esto para quitar esta parte el papel aluminio he dicho albal aluminio esta parte de aquí y así acceder al corcho vale ya sabéis no os voy a enseñar a abrir como una botella de vino bueno la dejamos por aquí ya sabéis cortador de papel de aluminio vamos con la cuarta y quinta función de esta wine master que también son súper importantes obviamente es una navaja para abrir botellas de vino y todas ellas son muy importantes casi a destacar la menos importante en este caso sería la hoja grande pero bueno vamos con ella y sería este destapador que victorinos llama destapador en dos pasos vale lo mejor será que os enseñe las instrucciones que venían en la caja para que entendáis su funcionamiento vamos a poner esa wine master por ahí y vamos a coger las instrucciones que las tenía aquí para que veáis el proceso bueno ahí os está diciendo que ese destapador va en dos partes o se divide en dos partes la parte a y la parte b lo primero que hay que hacer para abrir la botella es usar como ya os he dicho antes ese cortador de papel de aluminio que sería quitarle la tapa a la botella al corcho la parte número 2 sería introducir el sacacorchos como os he dicho cinco vueltas para que no rompa el corcho la número 3 sería apoyar esa parte a lo estáis viendo parte a en el canto de la botella en la parte 4 sería hacer un poquito de presión y sacar un poco el corcho vale la parte número 5 apoyaríamos esa parte b del destapador y luego la parte 6 sería sacar el corcho vale creo que ha quedado bastante claro a ver si os puedo enseñar un poquito por aquí sería a ver sería como ya os he dicho primero bueno no os voy a enseñar abrir una botella de vino pero sería primero apoyando esto en el canto de la botella tiras hacia arriba y luego la última parte sería apoyar la parte larga para así al final sacar el corcho la sexta función o herramienta de esta wine master sería la famosísima anilla de victorinox wine master cachas en olivo preciosa súper elegante vamos a dejarla reservada por aquí porque os voy a enseñar vale la otra la otra wine master que me ha llegado que sería la de cachas en madera de nogal vale viene exactamente en el mismo formato pero en este caso ya veréis porque la navaja obviamente tiene otro color mirar no sé si será más bonita a mí me ha gustado mucho más la la cacha en olivo vale pero ésta también la hace súper chula vale como ya os he dicho es exactamente igual que la otra lo único que cambia lo único único que cambia son las cachas ahora os voy a enseñar las dos ahí y vosotros decidiréis cuál es más bonita si la de madera de nogal que es preciosa también o la madera de ola de madera de olivo creo que es un producto súper 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 elegante para los aficionados porque entiendo que no conoceréis mucha gente que sea sumelier pero para los aficionados al buen vino creo que es un pedazo de regalo de cara a estas navidades tremendamente brutal vale a mí me ha encantado sobre todo la funda o sea la navaja es súper usable pero la funda creo que es una maravilla así que no sé a qué estáis esperando para comprar estas wine master es calidad y elegancia en una sola navaja bueno chicos pues ya sabéis que si queréis haceros con cualquiera de estas navajas que os acabo de enseñar o cualquier producto de victorinox tenéis dos formas de hacerlo la primera si sois de españa deberéis entrar en la página de cuchillería gobeza y la estáis viendo y como veis en este slider que han puesto hay una forma de obtener el 10% de descuento en cualquiera de esos productos lo que tenéis que hacer es estar suscritos a mi canal registrarse en esta web y utilizar el cupón de descuento con la palabra victorinox es muy sencillo hacerlo como deberéis de hacerlo bueno pues vamos aquí a esta wine master la añadís al carrito vais al carrito y aquí en el cupón escribís la palabra que os he dicho antes la palabra victorinox de esta manera obtendréis como habéis visto el 10% además quiero deciros también que cualquier pedido que hagáis y supere los 50 euros los portes a españa serán gratis y si sois de méxico deberéis de entrar en la página web de nuestros amigos mexicanos quien si no suisse gold méxico que como ya estáis viendo ya tienen todas las novedades a la venta en su página web de hecho son los primeros en tenerlas en todo el país a destacar quiero enseñaros que la explorer white christmas que próximamente os enseñaré en un vídeo ya tiene un 10% de descuento si nada más llegar ya tienen un 10% y las wine master también tienen otro 10% pero además con un código que os voy a dar ahora obtendréis un 5% adicional solamente hasta el 15 de noviembre así que ya estáis tardando en comprarlas aquí como veis la hutsman año del perro 2018 también la tienen a la venta pero con muy poquitas muy poquitas unidades así que si queréis haceros con ella deberéis de comprarla lo antes posible voy a enseñaros el código vais aquí a la wine master seleccionáis el color que queráis en este caso a mí me encanta el olivo agregamos al carrito vamos al carrito y aquí es donde deberéis aplicar la palabra big space ya tiene un 10% sobre el precio que estáis viendo aquí y con mi código obtendréis un 5 más de esta manera obtendréis en total un 15% de descuento aquí en swiss code bueno chicos pues nada más ya sabéis que si os ha gustado el vídeo la mejor manera de demostrármelo es dejándome un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba dentro de muy poquito muy poquito muy poquito apenas dos o tres días o subiré otro vídeo con otra de las novedades vosotros seréis quien elija el contenido del próximo vídeo me lo podéis dejar en los comentarios si queréis ver la navaja del horóscopo chino 2018 el año del perro o si queréis ver la white christmas me lo dejáis en los comentarios vale nada más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en big spain chao